Acapulqueña La hiela esbelta, cálida y sensual En tu mirada ardiente y soñadora Hay un reflejo de tu inmenso mar Cuando en la playa luces tu silueta En el encanto de un atardecer Quisiera hacerme el mar con la coqueta Y tu cuerpo en mis brazos envolver Quisiera hacerla disacariciante Que llegaran tus cienes a besar Y en tus risadas perencias de azabache Un rayo de la luna contemplar Vuelan en la querrera danas javiotas Pañuelos blancos que dicen adiós Y en el sutil encanto de la costa Me dejé para siempre el corazón No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Vuelan en la querrera danas javiotas! Gracias.